Al pie de un pino verde Prietita consentida, yo a ti no más te quiero Porque es amor sincero y no te puedo olvidar Prietita consentida, no me eches al olvido Porque si no me quieres, me siento yo perdido Prietita consentida, no me eches al olvido Porque si no me quieres, me siento yo perdido Prietita consentida, me voy a despedir Cositas amorosas, te quiero yo decir Prietita consentida, me voy a retirar Que corazón tan duro, no me supiste amar Prietita consentida, no me eches al olvido Porque si no me quieres, me siento yo perdido Prietita consentida, no me eches al olvido Porque si no me quieres, me siento yo perdido Prietita consentida, no me eches al olvido